A qué le tiráis cuando soñáis, no es mejor que ya no os hagáis, mejor quedaos donde estáis, así no largáis, ya vais. A qué le tiráis cuando sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja y alevántate temprano, con sueños tíopios solo pierdes el camión. A qué le tiráis cuando sueñas, mexicano, con sueños verdes no conviene ni soñar, sueñas o nada y ya no debes nada, la renta está pagada, ya no hay que trabajar, ya está ganada la copia en la olimpiada, soñar no cuesta nada, que ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, pero eso sí, mañana voy a ir, pero eso sí, me caes y no te pago, a qué le tiráis cuando sueñas sin cumplir. Claro, claro, claro. Si quieres probar tu suerte, revísate los calzones, encontrarás un cachito con dos aproximaciones. A qué le tiráis cuando sueñas, mexicano, deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrado, cuántos centavos se te escapan de la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar. A qué le tiráis cuando sueñas, mexicano, que faltan niños pa' poblar este lugar, sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo hago, pero eso sí, la última y nos vamos. A qué le tiráis cuando sueñas, soñador. No conocen la esquina de mi barrio, con mucho cariño se los voy a presentar. La esquina de mi barrio, unos cuates. Se dice mucho gusto. En la esquina de mi barrio hay una tienda, que se llama La ilusión del porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a Jongolín. Frente a ella la botica, la aspirina, donde surte sus recetas, mi ama. Tiene junto la cantina, mi oficina, donde cura sus dolencias, mi ama. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende la guayón, don Baltazar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros, no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes o hueritos, o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflitos, o se escucha el cilindrero trovador. Contra esquina, donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en el gorro. Allá afuera siempre está la policía. Y allí tiene su cuartel el cargador, de ese lado vende pan la cucaracha. Y le siguen las persianas del billar. El tapite ya paró allí su carcacha, porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha, y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer. Donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en sin amargura, con su risa, su bullicio, su esplendor. Llega el carro recogiendo la basura, y entre tanto desperdicio. Va, mi amor. A ustedes que les gusta ir por el pan y les gustan las chilendrinas, a ver qué se les antoja de esta canción que así intitulé, La Chilendrina. Concha divina, preciosa chilendrina, de trenza pueblerina, me gustas a la mar. Vén dame un biscuit, te siento en boca y limba, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal. La otra semana te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, pan que me ibas a dar. Deja esos cuernos para otros polvorones, que solo son picones de novia en un volcán. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te agarrosca, que te irá del cocol. El cocol, muy buen pan también, muy buen pan, ¿eh? Cocol de anís, con la congoli, con natas, vámonos, qué ricos, ¿no es cierto? A mi chorreada, la quiero ver polviada, totita pastelada, y aquí en mi corazón. Concha querida, te ves entelerida, pareces monja juida, tú que eras un cañón. Te doy tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, me sales con que no. Que eres de un brinco, tu pan de a dos por cinco, ganancia en veinticinco y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te agarrosca. Laestra, laestra, muerto, asesinado por un criminal, el cadáver se encuentra retirado en sus habitaciones y se niega a declarar. Laestra, laestra, laestra. Se notició que ha sucedido un crimen en el expreso que direito va Torreón. Se victimó a un artista de cine que era el villano de películas de aición. Muerto quedó de ochenta puñaladas. Que algún fulano sin permiso se las dio. El infeliz se defendió a patadas, tan delicado nomás de eso se murió. El inspector, persona muy decente, halló el cadáver empinado en un fulgón. Se malició que eso no era incidente y luego, luego dio el aviso a la estación. Y ve en el tren un policía privado por la botella de mezcal que se empujó. Interrogó al pasaje asustado y luego, luego la noticia se corrió. Laestra, laestra. El cadáver exige la devolución inmediata de su pasaje. Laestra. El tren siguió con el cuerpo mortuorio, se condujeron sospechosos a un salón. Y comenzó cruel interrogatorio. Nadie había visto, nadie supo, nadie oyó. El inspector, que dijera decente, se le hizo bolas toda su declaración. Y confesó que le dio mate al cliente, porque en el cine era muy malo y muy matón. Quiso escapar entre los policías y a coscorrones uno de ellos lo agarró. Y se soltó diciendo groserías, que la censura en este verso me tachó. Si quieren ver más detalles del crimen, busquen la prensa que en el baño me jayé. Y ahí donde están los anuncios del cine, lean lo que sigue porque yo ya me cansé. Y que sacó un acta de una señora muertada. Nada más tomé datos y le puse música. Y me salió el tango. Y para que fuera completo, hasta en el título lleva el muerto. Murió de amor la desdicha del virus. Nada más lo difícil es hablar argentino. Ahí está, ahí está el peligro. Che, che, che. Pinchate un ojo que lo tenés repetido. Y luego repetí como yo, vida, cómo me hace engañar. Murió de amor la desdicha del vira. Cómo pudo haber muerto de fiebre pulmonar. Sin decir, allá voy, se empeló de esta vida. Su corazón sangrante dejó de funcionar. Donde está el corazón, tenía la parte hinchada. Pues la flecha clavada salió por el pulmón. Porque el vira murió, murió por el amado. De corazón malvado que hace un año lo dejó. Cayó como se cae cuando nos falta el piso. Por un tipo panzón, de paso cacaricia. El vira señaló la foto del culpable. Tenía en la mano un sable y un pie sobre un cañón. Cayó como se cae, con los ojos al cielo. O sea, cayó pa' atrás, rebotando en el suelo. Casi es un chipotón. Y no se los dos van. Y ya por lo pasamos pa' cerrar el cajón. Ya no cabía la condena de esto. Por eso cada vez que venía Hugo del carril aquí nos platicaba y nos decía. Tango, ¿qué me hiciste, man? Pues pa' qué te lo cometes, güey. Vanz comiendo porquería si no te purgas, man. Come sopecitos, come taquitos, ¿no? Tostaditos. No que comer tangos, que no se empacha. El día que se murió, la desdicha del vida, en la última boquiada, aún pudo murmurar. Adiós, amor, la pata se me estira, pero deja otra suelta pa' venir y te espantar. El día que se murió, dijeron los vecinos que se muera otra vez. Nosotros no la vimos. Y al último estirón, toditos los mirones, salimos empujones, qué susto los metió. Después llegó un doitor a echarle una mirada. Nomás llegó un cuentón, ahí ya ni le hizo nada. Ahí certificó que se murió rebuena. Digo, de pena, de pena. Saco para la cena, y el tipo se largó. Pagó la inhumación, con los pelos de punta. No se consideró, que puse la disjunta. Porque él iba aquí. Pero él, viera, murió. Murió por el amado. De corazón malvado, que hace una. Yo no tengo la culpa, pero la dejó. A Manuel a su retrato le pidió el novio Fidel, y se fue en perifollada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil. Y mandó a hacer seis postales, tres de frente, tres perfil. Y pensó en dedicatorias para Fidel el albañil. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 señorita se movió. Clic, 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 probaremos otra vez. Pero afine la mirada para que no salga al revés. Y nos enseñe los colmillos que parece Lucifer. Queda aquí, está aquí, pajarito acá, perfecto, no se mueva. La cabecita tantito para acá. Ay, ay, ay. Ahora una sonrisita. Ahí le va, ahí le va. Dije sonrisita, no sonrisota. Le saqué todas las amígdalas. De todos modos, ¿cómo preparamos, Fidel? El retrato de Manuela nadie lo reconoció. Retocada la espiruela, su semblante se perdió. Parecía una princesita, muñequita de biscuit. Con su moño colorado, la manita puesta aquí. La mirada de quien dicen, ya me ven, pues soy así. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 el artista se vació. Clic, 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 suprimamos el perfil. Porque sale la verruga que le crece en la nariz. Y se ve recopetona, parece una codorniz. De todos modos, vino la dedicatoria para ver. Para ti, cariño, ya vas. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Decía la dedicatoria, así desde el albañil. Que la recibe amoroso, todo lleno de pasión. Y la meto en la cartera que guarda en el pantalón. En una bolsa trasera, muy cerca del corazón. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 con los cuats presumió. Clic, 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 hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Clic, 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 clic. Másale mi Bartola, no venga pa' acá. Tenga la bonda, acá está su chencludo. Mira Bartola, ay, te dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para su gasto. Y guárdame el resto. Para echarme mi alipú. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, que da horror. Yo por eso no soy rico, por si a veces me faltan a dos. Bésale mi Bartola, ya ves. Ahorre porque las cebollas están ya a cuarenta centavos el rabo. La pura puntita. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Y ya me ojo, paga la renta. El teléfono y la luz. De lo que sobre. Coge de ahí para su gasto. Guárdame el resto. Para echarme mi alipú. Si te alcanza pa' la criada. Vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso. Aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana. Que hay que ser conservador. Ya verás como te ahorras pa' un abrigo de pistón. Mira Bartola. Mira Bartola. Ni que fuera para tanto. Dijo a la viuda. Dijo a la viuda el coitor. Y hoy que hay este en el feliz. Qué bueno era. Sin embargo se veló. Y el rosario se rezó. Y una voz en el silencio. Y una voz en el silencio instante. Ya pasa la botella. No te quedes con ella Y la botella tuvo el final de cleto Murió, murió, murió Ay, comadre, ¿y de qué murió mi pro vecino, compadre? Pues murió de friebre amarilla, compadrín Bonito color, eh, bonito color Como no se murió de rosa mexicana ni está de moda Pues no le quedaba, mujer Pero, ¿a qué horas murió, comadre? Pues como a las tres de la mañana Siempre tal madrugador el condenado Hasta despertador cumplió para morir a tiempo Era bien usual para todo, menos para pagar Yo creo que a tres de secletos se enfrió Pues lo que debe jamás lo pagó Tipo malaje, no fue tan guaje, claro Con lo caro que está todo Regalándoles a Dios El velorio, un relajo curavito La peluca y el café fue con bebita Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba Chamuscando Se pusieron a jugar a la baraja Y la viuda en un albur Perdió la casa Y después por reponer Hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó, hombre No hay que ser Tengo en mi casa a Cleto Y ahora, ¿dónde lo meto? Pero como ya dijo el luso señor Murió, murió, murió Que bueno era, ¿verdad? Siempre he pensado Que cuando se hacen estas cosas Si no se viven Si no se aman Si no son sentimientos Que salen de lo profundo Mejor no hacerlos Estas son vivencias mías Recuerdos de mi niñez Recuerdos de mis fiestas De mis barrios De mi gente Cuando uno es ingenioso Se convierte en chistoso ¿No? Hace una broma Una broma ingeniosa Pero la verdad La verdad de Dios Es más ingeniosa que cualquier cosa Entonces Yo tomo una cosa de aquí Otra cosa de allá Otra de acá Y otra de acá Y hago una fiesta ¿Me entiendes? Entonces Ya se juntan Todas las cosas Que no sucedieron En una sola fiesta Sucedieron en muchas Pero Ya está hecha una canción Para mí No ingeniosa Sino verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.